Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Estamos aquí con un videazo, la verdad. Y sí, como habéis visto en el título, no es ningún tipo de prank o de broma. Son 30 euros que los consigues sin meter ni un centavo. ¿Vale, chicos? Os voy a explicar qué es Bitwala antes de todo, ¿vale? Porque esto se va a hacer mientras Bitwala y es necesario dos cosas muy importantes. Bueno, y una tercera que, pues, depende de qué país o en el que viváis, pues lo necesitaréis o no, ¿vale? Primero tener 18 años sí o sí y tener un DNI. Y aparte de eso, necesitaréis tener pasaporte en el caso de que seáis de países latinoamericanos, ¿vale? Que os voy a enseñar qué países están, no sé qué, porque veo que mucha gente latinoamericana que lo está intentando y, pues, a lo mejor no le funciona porque no saben cómo hacerlo, ¿vale? Yo, igualmente, pues, tampoco es que lo haya hecho con pasaporte, lo he hecho con DNI. Y yo os voy a enseñar, principalmente, la imagen necesaria, bueno, esta imagen, ¿vale, chicos? Que la podéis buscar en internet, yo es que, bueno, pues, la he hecho ahora mismo. Y como estáis viendo, pues, en los países de South America, están permitidos, pues, Argentina con el pasaporte Brasil, con el pasaporte Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Es muy importante porque esto funciona a Latinoamérica, chicos, y son 30 euros completamente retirables sin ningún tipo de problema. Y, además, podéis luego eliminar la cuenta en el caso de que no queráis luego estar en Bitwallet, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, vamos a cerrar esto, ¿vale? Y yo ahora os voy a explicar las cositas más importantes. No os voy a enseñar todo el proceso de la creación de cuenta porque yo creo que es algo que, más o menos, lo podéis hacer cualquiera. Pero, igualmente, voy a intentar os guiaros de la mejor forma posible y explicando las cositas, ¿vale? Perfecto. La primera cosa. Vosotros tenéis que descargar la app desde el móvil. Os lo recomiendo completamente, además de que, por favor, si puede ser, ya que os lo voy a explicar, con el código referido que tenéis abajo en la descripción y también en un comentario fijado en el caso de que no lo veáis. Y, bueno, ahora sí que sí, vamos a darle a la primera cosita que es Open Account. Bien, cositas sencillas que os van a pedir aquí. Bien, aquí os van a pedir, obviamente, vuestro primer nombre, luego os van a pedir vuestro last name, que por ejemplo, vuestro apellido, último apellido, lo que sea. Yo os recomiendo que pongáis los dos para que toda la información que hay en el DNI concuerde lo máximo y no haya ningún tipo de problema a la hora de la verificación, que será mediante una pequeña videollamada con una persona en inglés. Entonces, tranquilos, sé que hay mucha gente que no conoce inglés, pero ahora dejadme porque os voy a pasar básicamente hasta una chuleta por si no sabéis mucho inglés y ahí directamente lo podéis practicar, ¿vale? Antes de lo que sea. Bien, el email, chicos, muy importante. Vale, voy a poner un nombre cualquiera, voy a poner Carlos, ya sabéis mi nombre. Y Carlos no es ninguna cosa, pero bueno, vamos a inventarnos nombres y a poner Lolo, ¿vale? Porque obviamente, pues yo ya lo he hecho y no puedo hacerlo otra vez. Y bueno, a ver, por poder, puedo hacerlo, pero no voy a conseguir otra vez los 30 euros porque básicamente ya he validado mi DNI y todo. Pero bueno, aquí validaríais vuestro email address. Poned uno que de verdad funcione, ya que con esto os van a mandar un correo de autenticación para que vosotros podáis registraros. Luego os pedirán el country, yo voy a poner Lolo, 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 por ejemplo, gmail.com, ¿vale? Esto lo estoy haciendo para que, bueno, os lo entendáis bien. Aquí, ¿en qué país vives? Muy importante, por favor, chicos, poned en lo que ponen vuestro DNI. Es muy importante, ponéis, yo qué sé. Voy a poner yo Spain, porque yo vivo en Spain. Y pues obviamente el password, digo, el, tu número de identificación, pues obviamente vais a poner, le vais a poner Spain, si lo escribo bien, Spain, y vais a poner passport o national ID card, ¿vale? Que es el método que básicamente os va a servir para poder luego validarlo, ¿de acuerdo? Luego le dais a siguiente y tendréis esta parte. Vale, esto varía mucho, yo por lo menos estoy informado sobre mi país, España. Y también no tengo mucha idea de otros países, ¿vale? Por lo tanto, yo os recomiendo que pongáis no. Yo en el caso, porque en España, pues esta opción no está disponible, el tax liable, ¿vale? Entonces yo le hago no, ¿de acuerdo? Luego aceptáis los términos y condiciones, que si tenéis algún tipo de problema, miedo o lo que sea, que yo entiendo que me ha pasado a mí la primera vez que lo hice esto con blockchain, creo que fue, también tuve un miedo a hacer esto porque dices, joder, ¿por qué nos están regalando 30 euros? Pero bueno, son técnicas de marketing, por decirlo de alguna manera, y cositas. Y básicamente os estáis sacando 30 pavos de free que luego podéis conseguir completamente. Y eso, bueno, ahora os explicaré también la retirada y todo, ¿vale? Chicos, quiero explicaros todo para que no haya ningún tipo de problema. Que luego me vais a preguntar cositas. Igualmente me preguntáis por los comentarios y yo os intento ayudar y aclarar todo lo posible. Que no hay ningún tipo de problema. Bien, las siguientes cositas. Aceptamos los términos, que son muy fáciles, os los podéis leer si queréis. Yo os digo que aquí nos están diciendo, ¿vas a darnos tu casa por 30 euros? No, tranquilos, no pasa eso. Luego creéis una password y ya a partir de aquí no voy a seguir porque luego os pedirán el email otra vez. Bueno, porque básicamente verifiquéis el email que habéis puesto antes. Y después de eso la seguridad, que supongo que será eso. Y la confirmation. Y todo esto básicamente son cositas muy sencillas. Pones tu correo, tal, contraseña y punto. Y acabaréis el apartado de account. Ya tendrías, digamos, el primer paso hecho. Y lo siguiente sería personal. Que ahora os lo voy a enseñar en las imágenes. Porque lamentablemente antes lo intentaba hacer, pero no me dejaba seguir. No lo sé por qué, ¿vale? Perdonadme, pero no sé por qué. Yo ya, lástima que lo he hecho la primera vez y no lo he grabado. Pero bueno, en fin. Vale, lo siguiente que tenéis que hacer. Vale, os pedirá, por ejemplo, esta imagen la he sacado de un vídeo, ¿vale? Porque es que yo no lo tengo y no puedo acceder a él. En persona os van a pedir el cuándo es tu cumpleaños y demás opciones. Esto es muy sencillo. Por favor, vuelvo a recalcar. Poned la información que valga para el DNI. De verdad. Porque si ponéis y lo inventáis, luego a la llamada a lo mejor os joden. Y todo lo que habéis hecho, pues no ha servido para nada. Lo siguiente que tendréis que hacer en contactos, pues poner vuestro teléfono móvil, número de teléfono, vuestra dirección y la verificación. Bueno, y verificar lo del address verification. Que bueno, esto es sencillo. Que esto se divide en dos pasos. Te dicen la calle donde vives y luego si vives en portal, no sé qué, no sé cuántos. Poned el que, aunque no viváis ahí y estéis empadronados ahí, vosotros poned la dirección que hay. En el caso de pasaporte no tengo ni idea de qué os pedirá, ¿vale? Porque igualmente yo creo que esto es que no tengo ni idea en los países de Latinoamérica. Pero igualmente funciona completamente. Si queréis podéis ver cualquier vídeo, cualquier guía que os van a decir que no es broma, que no os están escameando. Es una forma bastante buena de sacaros dinerito gratis. Bien, luego, esperados un segundito, voy a enseñaros lo del personal, bueno, que habéis visto. Esto puede ser un poco lioso, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar, sé que está un poco desordenado, pero bueno, son las imágenes que más o menos he podido sacar. Y bueno, es la de title, ¿vale? Que bueno, pues esto básicamente es esto de igual. El birth date, bueno, no da igual, tendréis que rellenarlo, pero ahora no me acuerdo de esto. Birth date, cuándo habéis nacido, en quién, dónde habéis nacido, si habéis nacido en España, en... Yo qué sé, en cualquier país donde hayáis nacido. Y luego la nacionalidad, obviamente, pues si yo soy español, tendré nacionalidad española. Si no os tenéis nacionalidad, no sé qué, pues ponéis la que tengáis, chicos. Pero no, mintáis, por favor. Es muy importante esto porque luego va a costar mucho esto y os vais a rayar por 30 euros, ¿vale? Es preferiblemente hacerlo todo bien y correcto y tranquilos, ¿de acuerdo? Y luego employment, que esta parte a lo mejor os va a dar un poquito de... Bueno, si yo no trabajo, ¿qué pongo? Pues pones estudiante y pones de qué estudias. Puedes invertártelo, puedes ponerte granjero, lo que sea. En ese apartado tampoco es que eso le va a dar igual. Así que igualmente tú di que eres estudiante y punto. Y cuando veas la parte de las taxes, ¿vale? Porque va a llegar una parte de las taxes, no creo que esta parte, ¿vale? Le dais a que no. Os dará un mensajito de no, no sé cuántos, 90 días. Le dais que sí, que no, que da igual. Y de esa manera tendréis completamente hecha vuestra cuenta, ¿vale? Ahora, una vez que hayáis hecho la cuenta, ¿qué pasos hay que realizar? Vale, pues ahora os voy a enseñar esta capturita, que es básicamente los pasos con lo que tienes que hacer. Es que está puesto ahí, no necesitas nada más. Y os lo voy a leer para que vosotros no tengáis ni que hacer el esfuerzo, fíjate. Vale. Bien, una vez que habéis dicho esto, ¿cómo hacer la videollamada en inglés? Vale, hay una persona que te aparecerá en inglés. Obviamente tenéis que tener la cámara frontal. La cámara frontal está activada desde el inicio, en la aplicación. Sí, lo sé, si a lo mejor tenéis miedo de que una persona te vea, que básicamente verá a 5.000 personas cada día porque hacen esto mucha gente, pues no la hagáis, no sé. Pero bueno, yo os digo, es una pequeña conversación en la que te diga, hello. Tú le decís hi, o lo que sea. Y dirás, él te preguntará, tu nombre, can you say your name, please? Y tú le dirás, bueno, yo soy Carlos García, no sé qué. O yo soy Eusebio, no sé qué. Vuestro nombre completo, por favor. Lo que habéis puesto en las opciones. Bien, de lo siguiente que tendréis que realizar, es también te preguntarán si quieres hacerte una cuenta en Bitwala. Vosotros con que digáis, yes, ya está, es que no hay nada más. Vale. Luego esto de la cámara frontal, sí, te dirán, bueno, te van a hacer una foto, te lo pondrá en un mensaje en gris, ahí abajo en la pantallita. Sencillísimo, de verdad, que es que no tiene ni trampa ni cartón. Os la hacéis, os la dan una foto, ¿vale? Esto sirve para también validar, básicamente, la foto del DNI con los que veis vosotros. Porque si no, yo vengo con un DNI que he robado de los chinos y pues me pongo a hacer 5.000 cuentas y consigo un montón de pasta, ¿vale? Esto se hace, sí, hay otras maneras de verificación, no os lo niego. Pero bueno, básicamente es así, Bitwala. No nos vamos a quejar, son 30 euros gratis. Y en el caso de que no queréis hacerlo, vuelvo a recargar, que no pase nada. En fin, luego después también lo que tendráis, lo que os pedirá, ¿vale? Es que en la cámara mováis el brazo de arriba a abajo para que veáis que, bueno, que vea que no es una foto y que eres tú de verdad, ¿vale? Esto es para que no hayan fotos ni nada de eso, ni alguna manera de falsificar. Luego se te pedirá que actives la cámara trasera, ¿vale? Y después de la cámara trasera te pedirán que tu DNI o tu pasaporte, depende de qué país estés, le solo enseñas de forma frontal y de la parte trasera. Te pedirá en una parte de la superficie donde está ahí tu imagen, tu imagen de documento, abajo a la derechita y con una especie de numerito chiquitito, en el cual te pedirán que tapes los tres primeros números y lo muevas. Esto se realiza para que, bueno, vean que el DNI es completamente legal y no es que lo hayas fotocopiado ahí con el escáner o lo que sea, ¿vale? Bueno, fotocopiado con el escáner, pero bueno, escanear más bien se habría dicho. Pero bueno, en fin, la cosita más que os tengo que decir, sí, luego después os pedirán la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tenéis que decirla en inglés y no me digáis que es muy difícil. Por ejemplo, vamos a poner la fecha que pone ahí, 2 del 6 de 1980, con que digáis 2 of June of 1980 o lo que sea. Y básicamente es sencillo. Si tenéis algún tipo de problema, buscáis en Google fecha 2 del 6 en inglés y ya está. Y básicamente lo apuntáis y cuando os pregunte eso, le decís eso. Nada más, no hace falta nada más, ¿vale chicos? En el caso de que tengáis algún problema, si no tenéis mucha idea de inglés, también le podéis decir que os ayude un poco porque os ayudará. A lo mejor os hace un gesto o os señala cómo hacerlo, ¿vale? Es muy sencillo, de verdad chicos. Y bueno, luego por lo que os he dicho, que esto es, te pedirán el número de soporte de DNI. O sea, que bueno, este es lo que os decía, ¿vale? Del numerito chiquitito que para taparlo con el dedo y tal, ¿vale? Esto, bueno, igualmente el IDESP, esto yo creo que, esto es más, creo que incluso no me lo han pedido. O no, estoy seguro, ahora no me acuerdo, pero igualmente vosotros haced lo que os diga el chico, ¿vale? O la chica, básicamente una persona que trabaja ahí. Y bueno, a mí en mi caso me costó bastante esto porque tuve mala suerte, que si luego no se escucha el audio, etcétera, etcétera. Bueno, una vez todo hecho, te mandarán un SMS en la pantalla antes de colgar la llamada, ¿vale? Muy importante que le deis acept, tal, 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 en la misma, ¿vale? Porque es un, que básicamente estás a punto ya de verificarlo. Pondrás el código que te mandan, por ejemplo, si te mandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues tú pones ahí donde te aparece la pantallita esa antes del colgar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez hecho esto, ya estaría completamente, ya tienes hecho la cuenta. Perfecto. Una vez dicho esto, ahora la wallet, que es lo último, sencillísimo. Vale, una vez que tengas creada la cuenta y verificada, es muy importante que te crees un wallet, porque si no, no recibirás los 30 euros. La wallet básicamente es, digamos, el método que quieres recibir esos 30 euros, si por bitcoins o por ethereum o por lo que tú quieras. Y como estáis viendo aquí, tenéis, tenéis que, bueno, cuando vayáis a crearlo, os pedirán que os apuntéis 24 palabras. Por favor, apuntároslas. Sí, es un poco coñazo. Son 2 de 12, ¿vale? Y pues de 12, luego os pedirán que las, que las ordanes por cómo te han aparecido al principio, ¿vale? Por lo tanto, os recomiendo un bloc de notas, los apuntáis, que no sé hablar, y ya no habría ningún problema. Y una vez dicho esto, ya está, chicos. No tenéis que hacer nada más. En menos de 15 días laborables tendréis esos preciados 30 euros. Y ahora, sí que sí, antes de que os diga cosas también que son, bueno, que os tengo que decir. Vale, bueno, se llevarán un 1% del, básicamente, cuando hagáis el cambio, bueno, llevar ese dinero a vuestro banco. Es decir, dejadme que os diga un ejemplo. Pues de esos 30 a lo mejor os llegan 29, 28. Es normal y ya está, o sea, tampoco pasa nada por 2 euros. Y también os explico sobre el código de afiliación, bueno, afiliación o de invitación. Si tenéis más gente con 18 años, amigos de 18 años, pueden hacer esto y vosotros conseguís 30 euros, ¿vale? Y vosotros conseguís 30 euros. Así que una vez dicho esto, espero que haya quedado todo claro. Vuelvo a recalcar, si tenéis algún problema o algo, me lo decís. Igualmente, para que veáis, podéis pausar el vídeo y podéis ver, básicamente, todos estos pasitos que son muy sencillos. Y de verdad, chicos, es una forma de conseguir dinerito que nunca viene nada mal. No sé, a lo mejor en Latinoamérica, pues 30 pavos os vienen muy bien para compraros algún caprichito o lo que sea. Ahora sí que sí, chicos, espero que os haya quedado muy claro. Si tenéis, vuelvo a recalcar alguna pregunta, de verdad, decídmela por los comentarios e intentaré ayudaros de la mejor manera posible. Ahora sí que sí, yo soy KarlHD y espero que os haya funcionado este método. Y recordad, por favor, ya que me he molestado en explicarlo, tan solo utilizar el código de referido. No, bueno, ahora sí, en serio, chicos, de verdad, espero que os sirva este método. A mí me ha servido y, pues bueno, pues de verdad, es un método que en junio ya no está, creo que es. Bueno, básicamente el próximo mes. Así que aprovecharlo, de verdad, que esto, a lo mejor, cuando quieres hacerlo ya no está. Ahora sí que sí, chicos, me despido y de verdad, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.